Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. En momentos en que los formadores de precio y, o sea, el mercado y los medios hegemónicos funcionan en tándem para golpear la economía que de alguna manera es golpear la democracia, aparece así, de manera brutal, el ministro de la comunidad, una especie de ministro de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, el cuervo Andrés Larroque, a decir que a Martín Guzmán no lo votó nadie, en definitiva, y que, bueno, prácticamente de manera tácita y tangencial, pidiéndole la renuncia y sabosteando el proyecto económico del gobierno nacional. La verdad, yo no sé bien por qué Andrés Larroque es ministro de desarrollo de la Nación, alguien que no registra ningún antecedente en ninguna lucha que yo recuerde de los últimos 40 años. No lo vi nunca en ninguna trinchera, por lo menos de manera protagónica, por ahí estuvo, como uno más. Está ahí de ministro porque es amigo de Máximo Kirchner. ¿Cómo, cómo, cómo? Es amigo de Máximo Kirchner. Ese es todo su currículum. Y si uno mira la historia de dos años de ministro, la verdad, tiene algunas cosas que son horribles, como ha sido horrible el desalojo en Guernica, a cargo de 4.000 policías que la emprendieron a los balazos. Un pibe que no es del conurbano, ni de la provincia de Buenos Aires, vivió toda su vida en la capital federal, y que el nombramiento de ministro de desarrollo de la provincia es una verdadera afrenta, afrenta a los luchadores, a los luchadores que durante 40 años estuvimos en todas las trincheras. Les puedo asegurar que entre la militancia social hay gente muchísimo más capacitada que él para poder hacer esto. Que conoce el conurbano en profundidad, que tiene inserción territorial, que sabe cómo funciona este mundo tan particular, que es el segundo conurbano de América Latina después de San Pablo. Él está ahí, sin ningún merecimiento, solo porque es de la cámpora y solo porque es amigo de Máximo Kirchner, nada más. Ahora, en vez de usar ese cargo para ayudar a los pobres, para generar regularización nominal, inclusión social, para mejorar la condición de vida de millones, utiliza ese cargo para desestabilizar al gobierno nacional. Y la verdad me hincha las pelotas. ¿Qué quieren que les diga? Si a algunos no les gusta lo que digo, cambie, ¿eh? No se queden escuchándome. ¿Para qué? No, no estoy de acuerdo que la cámpora haga esto. Que intente desestabilizar permanentemente a Alberto. Miren, yo por primera vez, y debo admitir que no soy un experto en economía, pero por primera vez, empiezo a mirar los números de la economía con cierta expectativa, que podemos ir a tres o cuatro años brillantes, brillantes. ¿Estamos? Donde crezca fuertemente el PBI, el nivel de actividad económica, donde crezca la creación de trabajo genuino, donde descienda bruscamente la pobreza. Este año Argentina va a exportar 100.000 millones de dólares y tiene como nunca afilados sus instrumentos de recaudación. Yo me permití el otro día, mientras hacían el tractorazo, decir que en lo que va del año, Argentina, el gobierno argentino, le encantó a los contrabandistas agroexportadores 1.900 camiones que terminaron con el curro de la alteración y falsificación de las cartas de porte. Ya las cartas de porte no son más de papel, son digitales. Lo que hace imposible destruchar. Hoy asistimos a las fotos satelitales, que las cuento todo el tiempo. Le sacan fotos a los campos y lo compraran con la declaración jurada. Lo que hace imposible la fuga, la evasión, el contrabando. El gobierno está haciendo cosas muy importantes. Si logra bajar un par de puntos de inflación por mes, vamos a una situación extraordinaria. ¿Y saben cuál es el desafío? Ver cómo crece la economía y cómo distribuye. Cómo hacemos para que el crecimiento le llegue a todo el mundo. Qué extraordinario que el otro día se pudieran repartir 80.000 millones de pesos recaudación genuina del Tesoro Nacional con solo un 0,25% de déficit. Extraordinario. Extraordinario. Yo creo, creo en esto. ¿Y sabes qué? No quiero que nadie me venga a sembrar la desesperanza. Ese laburo déjenlo para la mafia de Macri. Acá dentro unidad, unidad hasta que duela. Que la cámpora, la corte, sabotear al gobierno de Alberto. Paren. Paren de sabotear. Paren de ser predicadores de la catástrofe. El otro día tuvimos, le mandé un mensajito Kicillof diciendo que iba a estallar el conurbano. ¿De dónde carajo sacó esto? No hay ninguna posibilidad de que esto suceda. Estamos muy lejos de que cuando hace 20 años teníamos 23% de desocupación y no había un solo programa social. Hoy hay 20 millones de protegidos con programas sociales y la desocupación es apenas del 7. ¿Cómo un hombre inteligente, talentoso como Kicillof dice semejante pavada? semejante pavada. Nosotros tenemos que crear estabilidad institucional. La cámpora no puede jugar al golpe. Máximo no puede jugar al golpe. de ninguna manera pará, pará, pará. Pará. No lo veo a tu papá haciendo ese papel en absoluto. En absoluto. Por eso es un momento para calmarse, para relajarse, para construir unidad. Ayer Cristina recibió a Mark Stanley que ahora parece que lo recibe todos los días, el embajador norteamericano y a una generala, no sé si se dice así, del ejército norteamericano. parece que era la jefa del Comando Sur. La primera vez que una mujer reciba esto. Tengo razones sobras para putear por ese tema. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y entiendo que Cristina como vicepresidenta de la República haga ese laburo. Digo, por eso apoyar a Alberto, apoyar la unidad, apoyar el trabajo serio que se está haciendo con la economía. Miren, la mejor encuesta que nos saca cualquier duda contra las dudas es pararse en cualquier acceso de la ciudad. Yo, si me paro en Casanova en la ruta 3 a las 6 de la mañana, los colectivos van hasta el Cogote, muchachos. Hasta la cabeza. ¿Eh? Miren lo que pasa toda la mañana con el acceso sur, con la autopista La Plata, atascada de gente, rato largo para entrar a la ciudad. Hace 20 años cuando estalló la Argentina de la mugre neoliberal conservadora, todos los colectivos vacíos en las horas pico. Esa es la encuesta. La tenés adelante de los ojos. ¿Eh? Así que le pido a los compañeros de la cámpora que se calmen. No más declaraciones para adentro. No más desestabilización. No más intentos de golpe con Alberto. No lo hagas más. Sinceramente yo no quiero volver a matar a Rucci. Basta. Nunca más hagamos esto. Hay cagadas históricas que no pueden volver a repetirse muchachos. Nunca más hagamos eso. ¿Estamos? Se lo digo a cualquiera que me quiera escuchar, ¿eh? Yo soy nada. Yo soy un negro de la matanza. Nada más que eso. Pero que estas cosas se animen a gritarlas en voz alta en la cara de quien sea. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.